El vestido que se pone se lo trae La comida que se come se la traigo yo Los deletes que ella tiene se lo traigo yo Las cositas que le gustan se las compro yo ¿Qué le importará a la gente si mi negra es calle? ¿Qué le importará a la gente que gente más pende? ¿Qué le importará a Vicente si mi negra es calle? ¿Qué le importará a la gente que gente más pende? El vestido que se pone se lo traigo yo La comida que se come se la traigo yo Las cositas que le gustan se las traigo yo Los deletes que ella tiene se lo compro yo Como yo no hay quien baile muñeco como yo Como yo no hay quien goce la rumba Que no, 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 un poco, un poco Como yo no hay quien baile muñeco como yo Ay, oye como dice Como yo no hay quien baile muñeco como yo ¿Qué le importará a la gente si mi negra es calle? ¿Qué le importará a la gente que gente más pende? Como yo no hay quien baile muñeco como yo Para vacilar Como yo no hay quien baile muñeco como yo El vestido que se pone se lo traigo yo Las cositas que le gustan también se las compro yo Como yo no hay quien baile muñeco como yo Ay, oye como dice Como yo no hay quien baile muñeco como yo Dale azúcar A mi me gusta el pinté Con cebolla y mucho ajo Y a quien no le guste así Que se vaya más pa' abajo, pa' abajo Como yo no hay quien baile muñeco como yo Ay, oye como dice Como yo no hay quien baile muñeco como yo Si no me quiere ni modo de amor no voy a morirme Se sufre cuando se quiere Pero se aprende a olvidarla bien pulata Como yo no hay quien baile muñeco como yo Ay, mira mamacita Como yo no hay quien baile muñeco como yo Como yo no hay quien baile muñeco como yo Para bailar Como yo no hay quien baile muñeco como yo Para gozar Como yo no hay quien baile muñeco como yo Como yo no hay quien baile muñeco como yo Cuando se muera mi suegra Que le encierre boca abajo Pa' si se quiere salir Que se vaya más pa' abajo, pa' abajo Como yo no hay quien baile muñeco como yo Como yo no hay quien baile muñeco como yo Como yo no hay quien baile muñeco como yo